Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Félix Online Panamá. ¿Y cómo estás, Daron? ¿Qué haces? Bien, quiero jugar contigo, Bumble. ¿Vamos a abrirlo? Claro. Bueno, este es el cañón. Aquí hay 12 pelotas. Esto es para ponerse en la cabeza. Estos son para poner las bolitas acá arriba en el cañón. Bueno, y eso es para darle más altura al cañón si lo necesitan. Vamos a abrir las pelotitas y a jugar. ¿Verdad? Sí, ya vamos. Bueno, ya lo armamos y ahora sí vamos a jugar. ¡Oye! ¡No, no, 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 no. ¡Yunce, Abuelo! ¡Síganme, síganme, síganme! Esto fue todo en Netflix, Verón, Play. Recuerden suscribirse para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Ou!